Continuamos, por favor. Continuamos con Andrés Mora de Noticias Caribe CR. Don Rodrigo, muy buenas tardes y bienvenido a Limón, una vez más. Ya que menciona llamar a cuenta, don Rodrigo, Noticias Caribe, revista Noticias Caribe CR, hizo recientemente una publicación, un reportaje especial con respecto al tema del agua. El tema del agua, don Rodrigo, en el Caribe Sur, es una situación que recuerdo en campaña, usted mismo ponía una comparativa de que había un amigo suyo en Puerto Viejo y mencionaba precisamente la comunidad de Pensur. Ahorita Pensur, don Rodrigo, tiene dos horas agua en el día. A veces no es dos horas, es menos. Consultando al AIA, la ASADA encargada de gestionar el agua, el recurso hídrico, solicita un crédito al popular, el popular se lo aprueba, el AIA le dice a la ASADA, no se lo aprobamos porque la propiedad donde están los tanques no es ni de la ASADA ni de la AIA. En el 2017 que se instalaron esos tanques, no hicieron las gestiones correspondientes para asignar esas propiedades o a la AIA o a la ASADA. Entonces, el dueño de las propiedades es una sociedad que está desintegrada. Entonces, el desabastecimiento es evidente. Bueno, vea, usted sabe que el 31 de agosto del año pasado, en la reunión con los alcaldes, yo le ordené a Roberto Guzmán, el expresidente de Acueductos Encantarillados, un plan maestro para la provincia. Yo tuve que despedir al señor porque no avanzó. Ahora el señor tiene ambiciones políticas muy altas. Yo no me voy a referir a eso, pero yo lo destituí por inoperante. Esas cosas que usted dice son parte del problema que estamos heredando. Arreglamos Puerto Viejo, estamos arreglando esas cosas, pero ahí, como usted menciona, hay temas legales y de competencia porque construir en un terreno donde no se tienen los derechos de propiedad claro puede meter a alguien a la cárcel. Y así es la Administración Pública de Costa Rica. Seguimos trabajando. Ojalá don Roberto Guzmán, expresidente de AIA, haya hecho su trabajo, pero no lo hizo, entonces hay que darle la oportunidad a don Alejandro que resuelva ese entuerto legal de quién es la tierra donde se van a poner esas instalaciones. Usted no quiere que él esté en la cárcel, ¿verdad?